Estás escuchando el podcast de IndyMob con Sebastián Huerta. Arellano, el saxofonista de Urz Bajo el Árbol y también de esta agrupación. Y estaba empezando a estudiar griego y ahora veo para qué lo estaba haciendo para cantar esta canción. Y bueno, siempre decimos que este programa es una fiesta y en la fiesta nunca faltan los colados. Y es hora de darle la bienvenida a Jorge Luis Salas, el poeta de la imagen. ¿Cómo estás Jorge Luis? Muy bien Sebastián. Riéndote. Siempre riéndome. Muy buenas tardes Sebastián y a todos los que nos escuchan. Pues sí, qué buena canción de los viernes. Algo novedoso mezclar el griego con el español. Ahora hay que descubrir qué es lo que dice realmente y preguntarle a algún griego o alguna griega si está bien traducido. Mejor griega ya les preguntaremos y también los invitaremos a ellos a que vengan a platicarnos sobre esta canción y todo lo que andan haciendo. Y bueno, pues como lo anunciamos en las redes sociales hoy por la tarde y el lunes pasado que estuvo aquí uno de los productores de Gimme the Music. Hoy está el otro productor y nos decía Gabriel Mata que Israel López iba a poder decirnos más grandes rasgos sobre el festival. Porque él aparte de productor era músico. Pero a ver, cuéntanos Israel Ortiz... Israel López, cuéntanos. ¿Cómo estás? Está bien que me cambies el apellido porque así no me identifican. Pues primero que nada muchas gracias por volvernos a invitar. Básicamente la idea del festival es el dejar de lado todos los prejuicios que tenemos o los tabús que manejan las nuevas tribus urbanas en cuanto a géneros, en cuanto a estilos, en cuanto a movimientos. Y poder realizar un festival donde haya 12 horas de música continua y que no importa el género, no importa tus ideales, no importa tu vestimenta, vayas, te diviertas y pues ahora sí que dejes, te dejes fluir, ¿no? Si traes bronca, si estás un poco triste o si estás alegre y te quieres poner más, pues básicamente esa es como que la idea con la que nace el festival para los asistentes. La ideología de, en cuanto a músicos, en cuanto a producción, en cuanto a orígenes del festival, es el poder rescatar aquellos carteles donde no importaba el género, todos eran, todos los movimientos eran en pro de la música, en darse a conocer. Que no había punks, que no había queescatos, que no había rock poperos y demás, ¿no? Esa es como que básicamente la idea de la esencia del festival y la otra es nosotros dar, poder dar un mensaje como independientes, como productores independientes, de que sí se pueden hacer buenas cosas, no siendo estratosféricamente elevado en costos, en a lo mejor detalles que ya lo tenemos muy marcado, que para que ser vistoso necesariamente tiene que ser costoso y pues es como que ir un poco de, pues desmintiendo eso, ¿no? A lo mejor nos metemos en muchas broncas, pero yo creo que también lo que le ha hecho falta pensar a los grandes monopolios o a los grandes inversionistas es que la situación económica actual no es muy decorosa, por lo menos para los chavos de 15 a 25 años que es el target al que hemos estado dirigidos estos dos años y que al final del día yo creo que cualquier arte, incluido la música, la pintura, el cine, el teatro, creo que a veces nos cultiva más que todo aquello que podamos ver en una televisión, ¿no? o cualquier cosa que nos hagan ver ahora ya en las redes sociales, entonces básicamente esa es como que la idea del festival y pues lo que nos ha caracterizado es como que ir en contra de todo lo que ya está establecido, ¿no? A nosotros nos decían, oye, ¿y por qué te fuiste a tocar hasta allá? Oye, o ¿por qué lo hicieron hasta allá y que no se puede? Oye, ¿por qué no está? Oye, ¿por qué no lo hiciste ahorita en la famada Carpastros? Porque luego nadie se pone a pensar en que los venues caros con unas bandas caras significa un costo elevado y los chavos no tienen para pagarlo, sobre todo que la mayoría son todavía dependientes o codependientes de sus padres, entonces la otra parte es el poder abrirle muchos espacios a bandas independientes, emergentes, que lo único que no han tenido es una palanca o un contacto para poder ser vistos, ¿no? Y a lo mejor no tienen eso para llegar a un buen escenario, a un buen medio de comunicación, a un buen recinto, pero lo que sí tienen es talento de sobra y se les da la oportunidad de tocar bajo las mismas circunstancias que las bandas estelares o las que encabezan el festival. Sí, porque le comentaba yo a Gabriel que me llamaba la atención el cartel, porque obviamente se resalta enjambre, por obvias razones, pero todos los demás están en una misma tipografía, en un mismo tamaño y en un mismo color y eso hace la diferencia de otros festivales en los que, pues, o sea, las diferencias el público ya las sabe, ¿no? Conoce de más tiempo a bandas como Enjambre que a Blood Bay. Exactamente. Pero ustedes están igualando a todos por el talento nada más. Pues, realmente también por el talento y porque hemos caído en medir nuestra vida y nuestros gustos en lo que te marcan las redes sociales, ¿no? Hay muchos proyectos musicales que desafortunadamente tienen cinco mil, seis mil likes y pues no los va a ver ni su abuelita, ¿no? Y yo creo que eso es demasiado preocupante y no para nosotros, porque yo creo que el deseo de toda banda principalmente es destacar, es mostrarse, ¿no? Y yo lo platico a veces con las bandas, es que somos muy duros últimamente en cuestionar gustos, en proponer bandas y no es de que nosotros seamos duros, sino al contrario, tú te das cuenta que hay bandas que su propia banda no les interesa. Entonces, si a ellos como banda no les interesa, pues, ¿uno qué puede hacer, no? O sea, yo creo que ya hay demasiadas cosas al alcance de todos los músicos como para... Ya no está a lo mejor esa ímpetu de cuando se creaba una banda y tenías... Y siempre había uno que arriaba a todos, ¿eh? Para ensayar, para ir a comprar sus cosas, para darle una vestidita al ensayo, para cosas así. Y ahora desafortunadamente yo creo que hay una apatía. Y la misma apatía ha generado el que ya no se le llene el 100% al asistente el ojo con lo que ve. Pero también está la contraparte, de que tú metes banda y siempre son los mismos. Y te cuestiono, que siempre son los mismos. Pero tienen una herramienta llamada Internet, que estás a un clic de distancia de un inmenso mar de propuestas y no las buscamos, y no las analizamos. Entonces todo el tiempo es estar lo mismo, lo mismo. Todos decían, ¿quiénes son? Y hace poco subieron un meme que decía, pues el decir, no he visto esta banda porque no la conozco, es como decir, no he visto esta película porque no me gusta, ¿no? Y son como que muchos factores en los que yo creo que estamos estancados y en los que la mayoría de las propuestas que nacen ya no tienen el compromiso de esas grandes bandas o las que se llegaron a convertir en grandes bandas de que buscaban una calidad, de que buscaban un estándar para poder entrar a una disquera, de que craneaban más lo que componían y lo que decían. Y ahora yo trato de buscarme un manager y al manager le pago y el manager es el que se va a encargar de despertarme, de decirme que vaya a ensayar, de buscarme las tocadas y aparte de llenarme gente y si no, me nojo, y si no, no sirve. Es que no buscan manager, buscan managers. Manager, exactamente. Entonces digo, esencialmente esa es la parte de por qué nace ese festival. La primera emisión, pues digo, estuvo encabezada por Panda, La Gusana Ciega, Víctimas del Doctor Cerebro, Anti-Doping, Torre Blanca, Los Daniels, Nota Sonotra y otras bandas por ahí, ¿no? Y pues la idea de volverlo a hacer, la verdad no esperábamos volverlo a hacer, no pensamos que volviera a la gente a pedirlo, pero al final de cuentas nos damos cuenta que si nosotros nos ponemos a ver quién es el que está de moda, quién es el que te mete la pata, quién es el que no te deja hacer nada, el beneficio o el beneficiario que es la gente de poder escuchar lo que le gusta es el que se priva de lo que está en nuestras manos hacerle llegar. Yoxan, decías que sí a muchas de las cosas que comentaba Israel, pero tú cómo ves, como bien dice Israel, ya es en la segunda edición de este festival y le comentaba yo a Gabriel, si ya es la segunda es porque les queda un buen sabor de boca. Pues sí debe de ser porque a la gente sí le gustó la vez pasada, ¿no? La debe haber pedido otra vez, pero pues siempre hay chance de mejorar, ¿no? Yo creo que también la gente se dio cuenta de eso y dice, bueno, estuvo bien la vez pasada, tuvo un poco de errores, vamos a ver qué nos tienen para esta, ¿no? Porque igual la gente se llega a cansar de lo mismo siempre, 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 siempre. Me he dado cuenta de que en esta sí han estado buscando un poquito las bandas que están anunciadas en el cartel, las de abajo, porque bueno, ¿eso es qué, no? Pero bueno, nosotros en nuestra opinión hemos tenido bastante respuesta por el Nexo ahorita con Gimme the Music, ¿no? Me imagino que las demás bandas también, a nosotros nos ha ido muy bien, ¿no? Y este, me parece pues perfecto, ¿no? Igual que se haga un 3, un 4, un 5, para salir ya de lo mismo de siempre, ¿no? Que todo está bien caro, aparte de que está bien caro el boleto, llegas allá y te quieres echar una chela y ya está bien caro. Y luego sales bien tarde y el Uber pues también te sale en una lana, ¿no? Entonces sí. O sea, ahora ya hablas de Uber, ya no siquiera dices taxi, camión, no metas. Ya no hay camión. Ah, no, porque como a todos nos hacen flojos, ya nada más lo pides por el teléfono, ¿no? Entonces ya toda la gente así lo quiere todo bien servidito y no. No, lo peor de todo es que se quejan de que el boleto está caro, pero aún así lo compran. Ajá. Y entonces siguen manteniendo festivales de ese tipo. Fíjate que el año pasado igual, este, como es, ahora sí que mi amigo aquí, Israel, la gente preguntaba, ¿por qué tan barato? Y no creían del boleto. ¿Por qué tan barato? Y le digo, no, pues dáselos en 600, a lo mejor ahí sí te lo pagan, ¿no? Y van a confiar. Y este año también, ¿no? No sé por qué teniendo tantas bandas buenas en la parte de arriba y siendo de 200 pesos, pues no sé por qué la gente diga que no, ¿no? A veces no, no lo cree porque está muy barato. Es como comprar unos tenis chafas, ¿no? Algo así. Puede ser, ¿no? Yo creo que la gente se ha acostumbrado a esos festivales en los que son de dos días y te venden el abono y no sé qué tantas cosas. Y pues es lo que compran, ¿no? O sea, piensan que mientras más caro sea, mejor va a ser el festival, que no sería el caso, como Give It The Music, que creo que está innovando en cuestión de festivales al incorporar bandas de todos los estilos que en su tiempo o muy recientemente quiso hacer este gran festival llamado Vive Latino, ¿no? Que a lo mejor ese fue ese error, ¿no? Encasillarse solamente todos los años las mismas bandas y de repente querer incorporar nuevos estilos, nuevas bandas, digo, hasta llevar a, no sé, Los Ángeles Azules o Los Ángeles del Norte solo por moda, no tanto porque el público o porque ellos lo quisieran como tal, sino porque eso estaba de moda y pensaron que eso les iba a llamar la atención. Digo, en caso de Give It The Music, pues, trajeron a bandas de renombres el primer año y este año, pues, trataron de cambiar, ¿no? O sea, está Enjambre, Comisario Pantera, Camilo Séptimo, o sea, bandas igual no tan famosas, pero que tienen a su público ya cautivado, ¿no? Sí, ellos mismos lo reconocen. Por ejemplo, a nosotros nos cuestionaron mucho ¿Y por qué panda? ¿Y por qué la gusana ciega? Inclusive hasta por cuestiones del manair, pues, sí llegábamos a escuchar de no, es que no es que panda quisiera, pero tiene que estar, ¿no? Y a lo mejor eso fue muy cuestionado por parte del público, pero ahí es donde tú te das cuenta que al público no le importa eso. O sea, esa es nuestra labor, nosotros resolver lo que hay de vaya para atrás, pero que la gente se vea contenta con lo que paga y con lo que se le ofrece. En esta segunda edición, todos, oye, es que estás trabajando para tales, oye, es que estás trabajando para tales, oye, no, no es... Yo creo que hoy en día, que es lo que nos ha hecho falta mucho, es hacer una comunión. O sea, fueron bandas que les gustó el proyecto, que dijeron, vamos, que nosotros nos podemos aliar o unir y apoyar de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma, y que al final de cuentas, si nosotros nos comenzáramos a meter, como mismos organizadores, a ver qué prejuicios hay de si se llevan, no se llevan, de que si les late, no les late, nosotros estaríamos repitiendo lo que estamos criticando, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros lo dejamos bien claro, nosotros somos un festival netamente independiente, no hay ninguna inversión privada, todo es una suma de voluntades en todos los aspectos, en el talento, en la producción, en la difusión, en todo lo que conlleva realizar este evento, y que al final de cuentas, pues nosotros no tenemos así como que exclusividad con nadie, ni nosotros como productores, ni las bandas tienen así como que, ay, este, sí puedo tocar, ay, sí, esto, porque al final del día, el lema del festival se llama, la música no se crea ni se destruye, solo se comparte, y a mí me cuestionaron mucho de, es que, ¿por qué tantas bandas nuevas? Dime, ¿por qué tienen que ser puras viejas, no? Y a mí me decían, pero es que tú, ¿cómo puedes aterrizar la idea de tu proyecto? Y yo siempre he puesto de ejemplo al Festival Ajusco, el Festival Ajusco ya va por su quinta edición, en, por X o Y circunstancia, me tocó ser productor, coproductor del, del 2014, por X o Y circunstancia, la gente no ha ido, dicen que la música no se lleva con la palabra Jusco, pero, si tú traes un cartel como el que ellos traen al DF, a cualquier plaza que tú sepas que ya está reconocida, no te lo dejan hacer, entonces entra, el que invirtió, el que pensó, y el que quiso ver sus sueños materializados y decir, lo voy a hacer, sea como sea lo voy a hacer, y si no te dan permiso aquí, y si no te dan permiso acá, y si no te dan permiso acá, ¿por qué? porque al final de cuentas, volvemos al punto, la gente está, hay mucho público dentro de México, pero el mismo público ya se volvió soso, ¿por qué? porque cada ocho días oye los mismos en todos los bares, porque diario escucha las mismas canciones, si yo entiendo que existe una moda y una tendencia, pero yo creo que, que el mundo de la música en México es tan vasto, que lejos de que haya trece mil, catorce mil bandas en el Distrito Federal, y en el Estado de México, bien te puedes traer una bandita de Durango, que plancha cualquiera de las de aquí, te puedes traer una bandita de Mexicali, que bien plancha a todas las que están aquí, pero al final del día volvemos al punto, no hay escena, no hay escena, por eso los mismos ochenteros, noventeros, vienen a reventar los escenarios, cantando los 15 hits desde hace 20 años, y para eso sí tenemos lana, ¿no? entonces eso es prácticamente lo que nosotros queremos hacer con este festival, no está mal, porque al final de cuentas, por eso tienen un nombre, por eso tuvieron éxitos y vendieron muchos discos, yo como músico, esperaría de todos los músicos, que en lugar de ver, o admirar, porque están ahí, mejor se pongan a ver, qué necesitan hacer para llegar, o superarlos, eso es lo que nosotros queremos dar, así como que, desde las bandas chicas, y ayer les mandamos cosas así, de acreditaciones, y cómo va a estar la onda, yo les decía, neta, lleven a su gente, traten de convocar, aunque sea la familia, aunque sea su novia, aunque sea el primo, porque de nada sirve que toquen, y el talento se quede en el aire, es muy triste hoy en día, ver una banda, con cero personas, solamente staff seguridad, y el que te dijo que tocaras. Vamos a seguir hablando del Gimmy, de Music, y de todo lo que implica un festival, realizado desde la independencia, que para eso es este programa, pero también tenemos que hacer, un corte comercial, regresamos con más aquí en IndyMob, a través de Radio 13. Síguenos en las redes sociales como, IndyMob con Sebastián Huerta en Facebook, y arroba IndyMob Radio en Twitter, no te despegues, IndyMob continúa. Estás escuchando el podcast de IndyMob, con Sebastián Huerta. Estamos de regreso aquí en IndyMob, ¿qué acabamos de escuchar Jorge Luis? Acabamos de escuchar, un tilde end of time, de Born Hard Rock, esta banda de Miami, que se acaba de formar este año, su primer corte de su nuevo disco, y pues parece que está pegando ya, increíblemente, esta banda de rock, que se formó hace poco, de estos cuatro integrantes, y ya está pegando en Latinoamérica, Europa y Asia, increíblemente, ¿no? Con este estilo, que pensarías que es cualquier banda de rock, de hace tiempo, pero esta banda independiente de Miami, la está haciendo en grande. Eso es a lo que nos referimos, parecemos grabadoras, aquí en el programa, apoyando a bandas independientes, a bandas desconocidas, y ahorita, no vamos a revivir viejos rencores, pero siempre lo mejor de la entrevista, queda fuera del aire, pero, bueno no siempre, ¿verdad? A veces pasa, a veces pasa, pero sí, estamos comentando, ¿cuánto duró el programa? Dos horas, tenemos tiempo, tenemos tiempo para seguir platicando, si ustedes tienen tiempo, seguimos hablando, porque le comentábamos a, a Yoxan y a Israel, que en el Universal, salió un reportaje, de Cristina Pineda, de cinco bandas, que monopolizan, es que, del coraje me trabo, que, siempre están en los festivales, ustedes lo pueden checar, ahorita lo vamos a compartir, en las redes sociales, pero las bandas que ella enumera, bueno, que ni siquiera las dijo ella, las dijo Andrés Sánchez de Ocesa, los fabulosos Cadillacs, Enrique Bumbury, extranjeros, y nacionales, Soé, Café Tacuba, y Caifanes, que curiosamente, este año van a estar en todos sus venidos, casualmente, ¿no? Nosotros, como radio independiente, como promotores, de la escena independiente, no estamos peleados, con las grandes empresas, ¿no? Al fin y al cabo, es una industria, en la que todos convivimos, pero, tratamos de nosotros contrarrestar, la gran parte, la poderosa parte de la industria, con las propuestas de bandas independientes, ya sean de Miami, luego hacemos enlaces telefónicos a Perú, a Colombia, Argentina, o vienen bandas que no son conocidas, ni en su país, pero vienen a México, porque quieren extender su música, y aparte, artistas mexicanos, pues van al extranjero, ¿no? Y siento que falta un poco, esa retroalimentación, de cómo les va a las bandas mexicanas, en otros países, porque sabemos que aquí, a los artistas extranjeros, les va muy bien, y regresan dos, tres veces, o más, durante el año. Como unas pastillas de la abuela. Que también vinieron aquí, a Indy Mob, y, o no sé, últimamente, se me ocurre percance, ¿no? Que los conocí hace, tres años, y yo creo que ya han venido, más de diez veces, Pues sí, porque yo creo que, no nos hemos dado cuenta, que el peor enemigo, de un mexicano, es el propio mexicano. O sea, y lo que ustedes comentan, es tan cierto, a mí me tocó tocar mucho, durante el año, del 2000, al 2007, en la escena del ska, abriéndole a Pericos, abriéndole a las pastillas del abuelo, abriéndole a la Bersuite, abriéndole a Bayano, abriéndole a los decadentes, y tú como empresario mexicano, porque, pues es quien los picha, para poderlos mover aquí, pues te mandan en un camión, con siete bandas más, llegas al lugar, resulta que el camerino, es para el estelar, y para el mexicano, un cartón de chelas, y sus tortas, y al final del día, sabes, que el que está, haciendo la publicidad, de mano en mano, es el mexicano, que el que está, apostando sus canicas, para que lo vayan a ver, es el mexicano, y el que se lleva la lana, es el extranjero, digo, esa es una, una terrible realidad, que sigue pasando, no puede ser posible, que, a lo mejor basándonos, en esas cinco, bandas, tres, o dos, sean bandas, que vengan a tocar, y a cobrar, por lo mismo, que han hecho, durante 20 años, si, porque son los, los mismos temas, que escuchamos, en el, en cualquier, bar, cada ocho días, cada ocho días, y que ya la gente, se molesta, si les es un arreglito, de más, si no se los toquen, no les salió igual, la quieren escuchar, igualita, como salió en el disco, la primera versión, y, es que si, lo hemos dicho, ya varias ocasiones, en este programa, la escena independiente, en todas sus facetas, medios, músicos, en la producción, tiene, varias dolencias, pero la que más, me aterra, es el público, que no tiene la disposición, de escuchar bandas nuevas, y que pasa todo esto, que dices, no, porque tantas bandas nuevas, los conocen en su casa, no, que es el, el típico dicho, pues mira, yo creo que lo que, el gran aliado, a veces se convierte, en el peor enemigo, yo digo que la tecnología, para los, oyentes, o los escuchas, está la herramienta, para poder explorar, para poder buscar, para poder a lo mejor, escribir algo, que se te ocurra, y resulta que si existe, en otra parte del mundo, pero existe, y para los músicos, o para los que hoy en día, tratan de poder realizar, un trabajo decente, no bueno, es grabar, auto tunear, auto mezclar, y ya, no sé si ya traigan, el compartir en, Soundcloud, en Spotify, y en Deezer, o en iTunes, si, ya lo traen, si ya lo traen, entonces, yo creo que son cosas, que la verdad, pues lejos de ayudarnos, a lo mejor nos ayuda, la difusión, nos mermen la calidad, entonces, que estás difundiendo, cosas que no tienen, los estándares, o que no tienen, la calidad, con la que antes, una, un sello discográfico, que te pudiera mover, que te pudiera magnificar, ya no lo hay, porque, o una de dos, o ya no compras el disco, o te lo vuelas de internet, no, y entonces, que es lo primero que encuentras, en la red, tú le pones una canción de amor, y te sale primero Zoe, luego te sale Enjambre, luego te sale Enrique Bum, y si le pones, no, pues es que ahora, música para bailar, sale Pitbull, sale J Balvin, y sale, cualquier otro más, y al final del día, las bandas que quieren emular, esas grandes bandas, o esos grandes artistas, en donde están, en su búsqueda, no tiene resultados, o no tiene coincidencias, pero porque la misma gente, se vuelve sosa, volvemos al punto, unos para buscar, y otros para difundir, es un círculo vicioso, cuando lo vas a terminar, cuando lo vas a atacar, cuando todos vean, que debe de haber, una comunión desde medios, desde bandas, desde managers, y desde el público, si tú como banda, yo siempre he tenido, la idea de que, si tú como banda, o como proyecto, tu música no aporta, y tu actitud menos, pues dedícate a otra cosa, si es válido, el músico que se prepara, y termina tocando solo, para él, dentro de su cuarto, pero no se vale, el que termina estudiando, sale, se expone, y no quiere estar con nadie, porque al final, y se limpia los besos, por cierto, el universal, me chacaleó, el lady panda, porque yo se lo puse, es que si es, son varias cosas, las que se tendrían, que tratar con esto, pero, por ejemplo, digamos que, en otras escenas, que, que, veneran, a la escena mexicana, y que, cuando platica uno, con bandas extranjeras, y se queda uno así, de, no, no es cierto, que, que la escena mexicana, esté tan bien, como la vieron ustedes, en ese mismo artículo, de, de la universal, del que, Rock al Parque, va a cumplir 22 años, resulta que las, las bandas, que siempre encabezan, son Café Tacuba, Molotov, y las bandas argentinas, entonces, también allá, está, mal el asunto, siendo un, un festival, colombiano, como es que las bandas, de allá, no están encabezando, exactamente, y lo mismo, creo que los únicos, que, pues que defienden, lo que es, hasta, para lo que a nosotros, nos cae mal que es juego, son los argentinos, Coskin Rock, lo encabeza, puro argentino, Pepsi Music, lo encabeza, puro argentino, Movistar Fest, lo encabeza, puro argentino, Kilmer Rock, lo encabeza, puro argentino, está bien, pero de, 30 bandas, que puedan tener, en México, adoptamos 5, Pablosos Cadillacs, Auténticos Decadentes, Pericos, 2 Minutos, y, y la de Cajón, Soda Estéreo, Soda Estéreo, ¿no? Digo, al final de cuentas, es bueno, que todos tengamos, una aspiración, en base a lo que alguien, nos pudo crear, o nos pudo transmitir, ¿no? Pero si te das cuenta, también hay muchas bandas, el caso de, bueno, voy a decir el nombre, hace poco, yo por ejemplo, con las bandas, con las que trabajo, no me gusta ir a sus ensayos, porque me, escucho tantito, hace una cosa, es que esa canción, suena a esta, es que esta canción, suena a aquella, y hace poquito, yo vi una, bueno, presentaron como, muy platillo, en el video latino, una banda que se llamaba, Te Chamanas, o Te Chamanes, algo así, y tienen una canción, que es igualita, al triste, que triste, de José José, entonces, yo le puse en YouTube, y cuando la escuché, dije, ay, les quedó bien padre, el arreglo, y no, es su canción, o sea, era su canción, entonces dije, no, no, pues entonces, si somos bien, bien innovadores, bien originales, y al final de cuentas, cuando tú haces, una crítica, porque está el derecho, de réplica, se molesta, porque hay mucho, hay, por ejemplo, a mí me ha tocado, ver en la Sun Check Expo, bandas impresionantes, que en mi vida, las he visto en un bar, que en mi vida, las he visto, en el circuito Roma Condesa, que jamás, las he visto, en un Bataclan, que no las he visto, en una Philly, que no las he visto, en una feria de libro, y luego dices, bueno, qué onda, ¿no? ¿en dónde estaban? Es que no conozco a nadie, es que nadie, me puede dar la oportunidad, es que me han bateado, es que me han tirado mi disco a la basura, es que lo he entregado, y he visto cómo lo hacen a un lado, y lo meten en medio, de un montón de 50 discos más, que yo creo que jamás, tampoco van a escuchar, y te das cuenta que, lo que repito, ¿no? Más bien, no te das cuenta, que el peor enemigo de un mexicano, es el propio mexicano, ¿por qué? Porque prefieres adoptar usos y costumbres, de otros lados, ayer todos éramos argentinos, por estar en contra de Chile, porque le ganó a México, pero hoy todos éramos ingleses, porque se pararon de la Unión Europea, y cuando vamos a ser mexicanos, y yo creo que eso tiene que ver en todas las profesiones, ¿por qué? Porque adoptamos, si van a vender Pemex, van a traer a puro japonés, se supone que tú creas ingenieros, tienes la mejor escuela técnica, al servicio de la patria de Latinoamérica, y vas a traer a otros extranjeros, lo mismo pasa con los mexicanos, lo mismo pasa con los periodistas, y yo trabajé un tiempo para UCESA, y te das cuenta que hay gente, como en el gobierno, el que maneja conciertos y masivos, es doctor, como en el gobierno de la Secretaría de Educación, es doctor, y te das cuenta que no tenemos así como que un sentido común lógico, para volvernos autodidactas, para volvernos alternativos y retroalimentantes, y en todos los rubros, entonces te das cuenta que al lugar en el que caigas, tienes que ver cómo amarrarte, o tienes que ver cómo te abren la puerta, para los músicos mexicanos, yo creo que es muy complicado, porque sabiendo que son casi 20 mil proyectos, resulta que nada más hay 8 lugares, no hay abasto, por lo mismo no hay escena, por lo mismo sabes que ya es muy difícil, que un nuevo inversionista, le apueste a arriesgar, o simplemente le apueste, ¿a quién? tráeme al que sabes que llena, tráeme al que sabes que los va a poner a consumir, tráeme al que sabes que te va a tocar 3 horas, por lo que siempre les damos. Ah, pero si es independiente, tiene que ser extranjero, eh, digo, yo viéndolo desde la parte de la escena independiente, tengo muchos amigos, que, que conozco que son de aquí, ¿no? y llevan años tocando, y tocan chido, y ni los pelan, llegan de otro lado, y, ah, no, sí, hermano, digo, por decir algún, ajá, por decir algún acento, algún acento, pero, sí, sí les damos mucha más preferencia, ¿no? Es lo malo del mexicano, que no quiere ser mexicano, ¿no? Tú dices, no, pues yo soy de cualquier otro lado, menos de México, es, eso también en la música pasa igual, o sea, yo, te lo juro que, veo muchas bandas que vienen de otros lados, y aquí triunfan, luego, luego, los firman, este, y sí te dan buenos proyectos, ¿no? No digo que no, pero, como que les dan muchas facilidades, y es que así, también así somos, ¿no? Te llega una visita de algún lado, vas y, no, así, toma todo, este, quédate en mi cama, bla, 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 ¿no? Y así, así pasa con, con las bandas independientes, digo, no voy a decir ninguna, pero. Es que eso es lo que pasa, ¿no? O sea, somos malinchistas con nosotros mismos. Así es, pero, los productores del Gimme the Music son músicos, sí son productores, aquí en IndyMob, sí somos comunicólogos, y tenemos que hacer un corte, y seguimos con más aquí en IndyMob, a través de Radio 13. Síguenos en las redes sociales como, IndyMob con Sebastián Huerta en Facebook, y arroba, IndyMob Radio en Twitter. No te despegues, IndyMob continúa. Estás escuchando el podcast de IndyMob con Sebastián Huerta. Aquí apoyando a la escena independiente, y ahora vamos a seguir platicando de el Gimme the Music, y de todo lo que implica ser productor, músico, y periodista de la escena independiente, porque lo hemos dicho varias veces, obviamente a los que nos dedicamos a esto, del lado de los medios, pues no nos cobran por ir a cubrir, Pero sí nos dicen, tú no, porque tu medio no es conocido, o me ha llegado a pasar. Y a las bandas les dicen, es tanto por dejarte tocar, o véndeme tantos boletos, o como comentaban ya ahorita Israel y Yoxan, pues con una chela y unos cigarros, y ahí está tu pago, ¿no? Pues sí, mira, de hecho, las oportunidades que me han dado para producir eventos, y no me van a dejar mentir, las bandas si me están escuchando, yo con lo que abro el discurso para las bandas es, muchachos, aquí está su sobre, su número de boletos, y nos vemos el día del evento, y todo se, así de nadie me avisó, pero te das cuenta que todos están acostumbrados a eso, y realmente no lo hacemos así, o sea, todas las bandas, te digo ayer, estábamos checando cosas de acreditaciones, yo les decía, es para ustedes, es por ustedes, ustedes vean que, que peso le dan a lo que han sacrificado, a lo que han invertido, a lo que se han encerrado, a lo que han gastado, y al final del día te das cuenta a quien se le interesa, hay muchos que, por decirlo mal, ¿no? En otras bandas no las hicieron, se juntan para volver a ser una nueva banda, pero sabes que esa misma, que esa nueva banda, va a ser lo mismo, que la anterior, no va a llegar a ningún lado, ¿por qué? porque al final del día, estamos en, en unas épocas, en las que te digo, no está mal, que te prepares, no sé si tú que es para ti mismo, pero el arte es eso, es expresar, habrá a quien le guste, habrá a quien no le guste, y no sé si lo haya dicho de, como para quedar bien, no sé, pero yo creo que la frase que más, con la que más se identifica el festival, yo la leí por ahí del 2009, 2010, en un disco que sacó La Maldita Vecindad, cuando hicieron su, yo me imagino que eso fue 2010, cuando fue el 25 aniversario, que decía El Tiempo Vive en la Memoria, y en el librito, en el, en la última parte de los agradecimientos, viene una frase de, ¿qué dice? la música es el puente, donde siendo diferentes, nos podemos encontrar, y te das cuenta que realmente, la música es un idioma, o te conectas por lo que escuchas, en cuestión de ritmo, de notas, de cadencia y demás, o te conectas, porque te llega lo que te dice, y es lo que nosotros buscamos, con este festival, que implica no dormir, que implica estar viendo, o no estar viendo, más bien de estarte cuidando, de que algún otro, que a lo mejor lo quiso hacer, y no le salió, te quiera poner un evento cercano, por la periferia, o por la, o simplemente que hablen mal de ti, yo creo que al final, la publicidad, va a llegar por buena, o por mal, pero las cosas, se tienen que dar a notar, hoy en día, como independiente, es muy complicado, lo platicamos, fuera del aire, porque como independiente, hay muchas cosas, que no puedes arreglar, a billetazos, y porque, mientras, los grandes monopolios, tienen para traer, no sé, a un Perjam, o un Guns N' Roses, y hacer un año, de promoción, la mayoría, de los recursos independientes, la vida útil, de un festival, son dos, tres meses, que, que o lo inviertes, en publicidad, o comes en la fonda, o, lo inviertes, en pagar el backline, con anticipación, o darle una lanita, a una banda, para que te ayude, a publicar, y caiga la gente, independiente, o, se pierde, ¿no? Y no, y no, yo creo que la mayoría, de los independientes, no estamos, en la postura, de quererle, pegar, a los monopolios, ¿no? Yo creo que, más bien, nos hemos vuelto autogestivos, por lo mismo, de que no tenemos oportunidades, a veces, como músicos, como productores, como relacionistas, digo, también están, también tiene mucho que ver, en el mayor de los casos, los managers, ¿no? Porque resulta, que el manager, también ya es periodista, resulta, que el manager, también es RP, resulta, que el manager, también ya es productor, resulta, que el manager, también es organizador, y al final de cuentas, la música, queda en manos, de alguien, que en su vida, tocó, el himno, la alegría, en la flauta dulce, y la verdad, son cosas de, ah, es que porque la conozco, ah, es que porque fue conmigo, en la escuela, ah, pero nunca han sabido, uno, ¿qué se siente, aventarte por un autógrafo, para alguien, que tú ya reconoces, o que admiras, segundo, no saben, los nervios, el gusto, o disgusto, que le da a un artista, subir a unas escaleras, y plantarse un escenario, y tercero, no saben, no saben, todo lo que implica, para que ese escenario, se construya, tenga seguridad, y las bandas toquen, entonces, yo creo, que en mayor medida, de lo que, nos pueda llegar a afectar, no es a nosotros, sino son a sus propias bandas, muchas bandas, dejan de tocar por el manager, porque, mientras tú hablas, con el de la banda, te dice una cosa, y con el manager, resulta que, es totalmente diferente, muchas veces, el manager, es la Yoko Ono, de la banda, exactamente, y digo, a nosotros, lo decimos abiertamente, porque a nosotros, nos los pidieron, las personas, que invirtieron, en la edición pasada, el claro ejemplo, del manager de Panda, o sea que, mientras nosotros, hicimos un Skype, con Ricky, y el maravillado, bajando todos, del escenario, él dijo, no, ni crean, todo lo que él dijo, es mentira, Panda no quiere tocar, con todas esas banduchas, Panda no esto, entonces, ya después, te das cuenta, que si a lo que le da, dinero, le hacen el feo, pues cuando más, nos iban a limpiar un beso, que no les deja nada, y son muchas cosas, que tienen que ver a veces, con los managers, que tienen que ver, muchas veces, con los, con los que queman plazas, con los que defraudan, como manager, si tu responsabilidad, se limita, a buscar espacios, para tu banda, está chido, cuando no se limita, y quieres hacerle, al organizador, al entrevistador, al RP, es como, comentaron hace rato, no está mal, que lo hagas, está mal, que no te especialices, que no sepas, cómo pedir las cosas, que no sepas, cómo es un proceso, para poder llegar, hasta un artista, hay un artista, que si tú lo agarras, en sus cinco minutos, te saluda, te regala un beso, una foto, y hasta te sigue en Twitter, hay otros que, ni te pelan, pero la gente, ahí está, qué pasa, qué pasa, hoy en día, como independiente, las oportunidades, son muy pocas, los espacios, son muy pocos, hay mucha gente, que no tiene, ni la menor idea, de cómo realizar un evento, más si en cambio, ofrecen, o a veces, crean proyectos, que no saben, ni cómo los crearon, y al momento, de la ejecución, qué pasa, si tú pensabas, o en algún momento, el destino, la casualidad, o la circunstancia, que te iba a llevar, con un empresario, resulta que, ese, o le quedó mal, o lo estafó, y pasan tres cosas, quemas la plaza, le metes desconfianza, al empresario, y en el peor de los casos, pues, se cierran todos los espacios, es la ventaja, de a lo mejor, poder tener la virtud, de estar en esos tres lados, en el que ya tocaste, en el que ya te aventaste, ya te formaste, y en el que ahora, ya sabes, cómo poderlo realizar, ¿no? Lo que le comentaba, a Gabriel, que siendo músico, estaba de productor, también en el festival, decía, es como una tendencia, que ahora, los festivales, los estén organizando músicos, y que aparte, es importante, porque ya como músicos, ya saben, lo que se siente, estar arriba del escenario, lo que se siente, estar también como público, y que se preocupan, porque el público, se vaya a gusto, con lo que vio, se vaya, que esté seguro, en el evento, y lo que implica, hacer todo ese evento, porque es, montar el escenario, todos los instrumentos, el PA, la publicidad, y todo lo que tiene que, que lleva, con lo que conlleva, hacer un evento. Y algo que a lo mejor, los chavos, que asisten, luego no se dan cuenta, no, ellos van, gritan, se emborrachan, se emborrachan, ellos no saben, y no es hablar mal, de ninguna banda, tú tienes, digámoslo así, un iPhone, y un Android, si a ti, te lo ponen a escoger, y tú escoges el iPhone, el Android, no va a sentir feo, con los músicos, es diferente, porque mueves egos, sí, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué voy a estar arriba? ¿por qué voy a estar abajo? ¿por qué a mí no vas a poner camioneta? ¿por qué yo voy a tocar con esto? Y entonces, entonces es ahí, donde uno debe de aplicar, en primera la experiencia, en segunda la amistad, y en tercero el profesionalismo, un festival es adaptarse, ¿por qué? Porque un festival es hacer una fiesta, es crear un festejo, yo creo que cuando tú vas, a un festejo, son menos los que dicen, ay no, yo no tomo chela, pero de todos modos va a tomar, ay no, es que son sándwiches, y traen mayonesa, pero de todos modos, todos vamos a comer, y al final del día, es eso, o sea, es una unidad, es una colectividad, el poder realizar un festival, desde nosotros como independientes, hasta los monopolios, que hacen grandes empresas, es un gasto, es una responsabilidad, es un cara a cara, con empresarios, con managers, con marcas, con proveedores, con transportistas, y que al final del día, yo creo, que quien ama el trabajo, de poder realizar un festival, un concierto, una presentación, en un bar, en un foro, en una plaza pública, yo creo que, el mayor pago, que podría tener uno, como productor, es ver que lo que uno hace, valió la pena, hubo muchos, cuestionamientos, el día de la conferencia, de pensar, de que por qué tan lejos, de que por qué, esas bandas feas, de que por qué, este, en ese lugar, si estaba, destinado, para puras bandas, de rock, no, de rock urbano, porque inicialmente, iba a ser en el, centro de comisiones, la Nepanque, por la magnitud, nos cambiaron, al rodeo, Santa Fe, yo le decía, es que, yo creo que eso es lo que, estamos haciendo mal, desde hace muchos años, de que nos estamos, encasillando, en niveles socioeconómicos, de que nos estamos, encasillando, en géneros musicales, nos estamos, encasillando, en, partidos políticos, o gustos políticos, y en religiones, cuando al final de cuentas, cuando naciste, no traías dinero, no traías ropa, no tenías pensamientos, y no tenías decisión, por ti mismo, ahora que la tienes, por qué no adoptas, lo que va afín, a lo que te gusta, no a lo que te diga, porque al final de cuentas, dicen que muchos, te pueden opinar, muchos te pueden decir, y al final del día, tú eres el que decides, y fueron muchos, cuestionamientos, por esa onda, ya lo comentó también, Joc Sandi, igual también participa, como, consensor, con su banda, y nos decía la gente, es neta, o sea, voy a ver a Panda, y la usan, se dio por 650 pesos, sí, por qué, es que pues mínimo, pago 600, es que mínimo, pago 700, y tú dices, bueno, es válido, porque ya nos acostumbraron, a eso, nos decían, ay, cómo van a cobrar, 10 pesos de cargo, la boletera, te clava el 20%, y hasta andas, consiguiendo tarjeta, también es válido, y son cosas que siempre han existido, un cargo por servicio, la impresión del boletaje, y demás, pero, hay algo bien importante, dentro de todas las disciplinas, la gente ya no está acostumbrada, tú les pones todo, y te siguen preguntando lo mismo, sí, tú les pones, lo sabemos, lo sabemos, entonces, qué, qué optas por hacer, darle las cosas más digeribles, qué es este festival, no te preocupes, con 500 pesos, la vas a armar, para verlos, para comer, para tomar, y para regresar, vamos a dejarla ahí, porque, ahorita la decisión que importa, es la del productor, que desde hace rato, me está viendo feo, y vamos a hacer un corte, y regresamos con más, aquí a IndyMob, a través de Radio 13, Síguenos en las redes sociales, como IndyMob con Sebastián Huerta, en Facebook, y arroba IndyMob Radio, en Twitter, no te despegues, IndyMob continúa, estás escuchando el podcast, de IndyMob con Sebastián Huerta, estamos de regreso, aquí en IndyMob, ya en, no, todavía no falta, todavía falta otro bloque, verdad, pero tienen tiempo, de seguir platicando, pues que nos diga el productor, si no, ya nos despedimos, una vez, que es el que nos quiere correr, no, hasta las nueve, ah bueno, ustedes echen, no, ahorita estábamos hablando de, es que, lo dijimos hace rato, hablar de la escena independiente, en la, creación, la realización de eventos, en los medios, pues implica muchas cosas, pero ahorita estábamos hablando de la gente, del público, que la tecnología sí ayuda para acercarnos, pero también para alejarnos, hacernos flojos, hacernos flojos, porque luego la gente no lee, les dices, estamos regalando boletos para tal obra, manda un inbox, únicamente manda un inbox, con tu nombre completo, y pone en sus comentarios, quiero boletos, y nos estaban platicando ahorita, que un día se durmieron, muy tarde, por estar contestando las dudas, de un posible, comprador de boletos, o ni siquiera, verdad, era para, no, era para ganar un meet and greet, y todas las personas decían lo mismo, y toda la gente era así de, oye, pero es que él es del club de fans, oye, es que él le está dando like, cuentas falsas, oye, es que no sé qué, y sí le dije, oye, empezamos a las nueve de la noche, tú me escribiste a las once, hiciste mal tu dinámica, son las tres y media de la mañana, ya te respondí, todo lo que me, ya me puedo dormir, está bien, perdón, oye, pero entonces si está bien mi foto, y no sé qué dices, es que ya no, no, no puede con este tipo de gente, y digo, no, no, no se trata, y yo creo que todos los fans saben, que las personas que llevan redes, estamos para responder, estamos a la orden de todos, nada más que si, pues se den cuenta, que no es una o diez personas, las que van a ir al evento, las que tienen dudas, o sea, tenemos que estar contestando, hay veces que te llega, la notificación de, hay ciento cincuenta mensajes sin leer, y en lo que ya contestaste uno, y te pasaste al siguiente, si te vuelve a contestar el mismo, pues ya tienes que volver a regresar, y al final del día, yo siempre he dicho, es que me dicen, es que ellos están reclamando, es que esto, es que ya aquello, no se peleen, o sea, al final del día, ellos como fans, tuvieron la oportunidad, quien lo hizo, ganó, quien se puso las pilas, va a obtener el beneficio, y demás, ayer subimos una dinámica, otra vez, para regalar diez meet and grits, este, con enjambre, subimos la, la publicación, y eran ciento setenta, mensajes, en hora y media, preguntando, y yo tengo que salir en la foto, y yo, y no, y no es, hablar mal de los fans, nada más, es que a todos nos hace falta eso, volver a, a observar, más que ver, porque dice, indispensable, que parezcas en la foto, y al final de cuentas, sabes que, pues esperamos a toda esa gente, con todo lo que sí se vale, ¿no? Yo creo que, ya en todos lados, siempre está muy marcado, el no, no fumar, no tomar, no violencias, no drogas, no esto, no, 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 aquí es sí, ve y diviértete, sí, ve y comparte, sí, ve y ponte contento, sí, ve, brinca, canta, grita, convive, conoce, sobre todo, nosotros pedimos, o tratamos de dignificar el espacio, para las bandas pequeñas, porque tienen, o necesitan ese mismo respeto, que las bandas grandes, hay muchas bandas grandes, que empezaron, tocando, para nadie, ahorita tienen la oportunidad, de tocar para 5 mil, 7 mil personas, está en las bandas, poder, copiar, el plan de trabajo, la estrategia para llegar, como también es válido, que uno, como público, pueda ir desde las 12 del día, a ver a todas las bandas, al final, tenemos algo, que yo creo que es lo que nos diferencia, de todos los animales del mundo, el libre albedrío, y el sentido común, para decir, me gustó, no me gustó, me gustó, lo investigo, y lo sigo, no me gustó, y ahí lo dejo, pero, no está también padre, digo, yo he cuestionado mucho, a los metaleros, toda la vida, son los que terminando un toquín, son los que se van hasta adelante, a cuestionar técnica, a cuestionar producción, y a pararse, como si les pesara la espalda, ¿no? Y yo creo que, como público, no es sano volverse así, o sea, si está padre, o más bien, yo creo que siempre, va a estar padre, lo que a ti te gusta, aunque no te gusta, respétalo, ¿por qué? porque yo creo que la música, es como los colores, alguno te ha de gustar, por eso hay muchos, ¿no? Y si te gusta, comparte, o sea, hasta, hay muchas bandas así, que tú les quieres a invitar, porque te gusta y eso, ay, no es que, a mí si me quieren ver, que vaya, yo no tengo por qué, estarlos invitando, ay, ay, es que yo no voy a estar poniendo publicación, porque eso, es que se satura mi mueble, ¿qué no se supone que parezco eso? ¿qué no se supone que un medio de comunicación, una red social, es para interactuar, y lo mismo pasa con los chavitos, o sea, nosotros nos ha tocado así de, oye amigo, ¿qué? Pero si van a estar, ¿verdad? Sí. Oye amigo, pero esto, nosotros nos dimos cuenta, este fin de semana, nosotros cada ocho días hemos anunciado, convivencias, con la mayor parte del talento, nosotros también les pedimos a los fans, que entiendan que a lo mejor, sus compromisos, inmediatos o ya programados, a veces no se los permite, a todas las bandas, ¿no? Sí. Pero nosotros publicamos, convivencia con las bandas, y todas, y va a estar en Jambre, y va a estar en Jambre, cuando todos sabíamos que en Jambre, iba a tocar el 25 en Tijuana, entonces ahí te das cuenta, que no eres verdadero fan, porque no sabes dónde anda tu banda, ¿no? Y así hay infinidad de casos, y muchos nos dicen, qué bueno que lo hacen, por ejemplo, para las bandas pequeñas, yo creo ha funcionado demasiado, porque ha habido, demasiado, demasiado, acercamiento, de lejos de contestarle a través del inbox, o, o, comentarle una publicación, algo, de que han podido tener ese, intercambio del cara a cara, que esperemos que no se les acabe, ¿no? Porque luego, se vuelven famosos, y resulta que hiciste alguien, que todavía no era alguien. Pero es que eso se nota desde el principio, porque, ¿Van a ver aquí? Sí, o sea, digo, se hacen las convivencias, y como a todos, se les invita, ¿no? Ajá. Si quiere ir, vaya, ahí va a estar la gente, ahí se van a vender boletos, y se van a anunciar en el cartel, no van, o sea, no tienes público, este, no sé, puedes hacer ruido un poquito con tu gente, y todo, para que te tomes, aunque sea una foto ahí con tu tía, y nadie sabe que es tu tía, pero, ay, la señora, ¿no? Como Sebastián, se ven sus fotos en Facebook, cosas así, ¿no? Son fans del programa. ¿Y qué crees que, que eso es lo que deberían de adoptar las bandas, y lo adoptan los managers? O sea, ¿te das cuenta que el manager, para que vean que es el manager, o que las puede, al primero que ve, foto, al primero que no hay, foto, y que si ya llegué, foto, y resulta que, buscas una foto de la banda que él representa, y no hay ninguna foto, ni con gente, ni con ellos, y entonces, es lo que se les pide a las bandas, o sea, nosotros le llamamos, desafortunadamente, en México, por eso hicimos el cartel así, de medio cartel para abajo, nadie lo lee, a menos que vean que, los boletos se venden en tal lugar, y de la mitad del cartel para arriba, todos lo ven, pero últimamente, la mayoría de todos los artistas, dividen público, porque es lo mismo, tienen la oportunidad de tocar, bajo las mismas condiciones, con todo por delante, sin venta de boletos, sin, ninguna cláusula que me diga, ay, si no van 10, te quito tus cosas, y espacios donde pueden, mostrarse, pues aprovechenlos, y creo que ya nos está viendo mal, el productor, en dos minutos, va a empezar a ver feo, creo que es lo que pasa, la banda no se cree, que tiene esas oportunidades, en ese festival, como le ha tocado tocar, en otros festivales, en los que tiene que vender, tiene que llevar a su público, etcétera, etcétera, pues dice, un festival así no es posible, es que, no hacen el esfuerzo, igual y no aman lo que hacen, es que uno, uno como van independientes, independientes, tiene que autogestionar, tienes que estar todo el día, viendo Facebook, y Facebook te lo dice, trae una opción que dice ahí, crear eventos, tanto tiempo de respuesta, este, 85% y se pone verdecito, o sea que tú respondes rápido, a la gente, que la tienes atenta y todo, y no lo hacen, entonces por eso no tienes público, y luego te andas quejando, de que no te invitan a ningún lado, no, y me ha tocado ver bandas, que literalmente, se llevaron a toda la familia, y llenamos el lugar, con familia, pero hicieron el esfuerzo, mínimo, exactamente, no importa que te vaya a ver, tu familia, pero, pues vas ahí, tocas, y lo haces con agrado, como esas bandas, que a lo mejor, no quieren ni siquiera, invitar, ni a su familia, llegas y no hay nada, y aparte también, al del lugar le vive, le funciona, porque la familia, obviamente quiere consumir, entonces ven, van y ven al hijo, y pues pasan un rato agradable, pero hay veces que, que ni eso quieren, o voy a, no lo voy a quemar, no voy a decir nombres, pero cuando, las bandas vienen, oye, este, les pasamos el, el flyer, para promocionar la entrevista, ah, gracias, jamás lo pusieron, se les pasa el podcast, donde estuve la entrevista, muchas gracias hermano, que no sé qué, y no lo ponen, y dije bueno, pero el manager, a mí no me van a pagar, porque ustedes lo, lo pongan o no, pero, yo estoy haciendo ahí mi, lo que me toca, con difundir a las bandas, y ahí, ya estuvieron aquí, no sé, 40 minutos, platicando sobre lo que ellos hacen, o peor aún, vienen y no hablan, lo tienes que hacer, o sea, cualquier flyer, ya sea grande, chico, lo tienes que tener, porque es como currículum, para la banda, pero pues, no les interesa, ni modo, no, no los puedo obligar, pero eso también, perjudica a las demás bandas, del festival, o sea, no nada más eres tú, si tú no compartes, puede ser que una persona, no vaya, y no te vea, aparte que no te vea a ti, no vea otra banda, que puede estar chida, ¿no? Entonces, entonces, es momento de hacer un corte, regresamos con más, del Gimme the Music, de Jorge Luis Salas, y, seguirnos, planteando los problemas, no vamos a decir que, nos estamos quejando, pero hay cosas que sí, se deben de ir erradicando, seguimos con más, aquí en IndyMob, a través de Radio 13. Síguenos en las redes sociales como, IndyMob con Sebastián Huerta en Facebook, y arroba, IndyMob Radio en Twitter, no te despegues, IndyMob continúa. Estás escuchando el podcast de IndyMob, con Sebastián Huerta. Estamos de regreso, aparte de hablar del Gimme the Music, pues estamos hablando de todo lo que, implica moverse en la escena independiente, y sí, nos estamos quejando un poco, pero, creo que pasamos a otro gran tema, los managers. Así es. Justo con una banda que está encabezando este festival, tuve dos buenas experiencias, no sé si lo siga manejando el mismo, pero, una vez en una firma de autógrafos, Luis Humberto dijo, ¿te esperas? Ah, bueno, ese día no era el manager, era alguien de la tienda, que no sé por qué, siempre los de vigilancia se sienten dueños del lugar. Como los ejecutivos de cuentas, se sienten dueños del dinero. Así es. Y entonces el vigilante de la tienda, estaba pasando, arreando a la gente, y se te esperas, porque esto es para una revista. Ya nos dio el saludo y todo, firmó los discos, y pasó, o sea, no se tardó ni cinco minutos en dar el saludo. Y la otra vez fue en la conferencia, en el Metropolitan, de el Vive Latino, y decía, el que los traían en aquel tiempo, no sé si sigan con ellos, lo único que quería yo era un saludo, para el aire de la revista, en video, para invitarlos a que fueran al Vive Latino. Luis Humberto se regresó, dio el saludo, dice, es que ya tenemos que ir para Coca-Cola FM. Dice, espérate, estoy dando un saludo. Se regresó, lo dio y se fueron a Coca-Cola, ¿no? Pero eso es lo que estábamos diciendo ahorita. A veces los managers se sienten más artistas, como tú dijiste, sin haberse subido a un escenario, sin saber lo que se siente estar ahí, sin saber lo que es realmente llevar las relaciones públicas de una banda, sin saber absolutamente nada, pero sí tienen una actitud muy déspota, eso sí lo manejan. Sí, como lo dices, llegan a veces a ser el Yoko Ono de la banda, porque sí yo entiendo que como la mayoría de los managers es justo que lo hagan, que mientras una banda se vaya consolidando, uno como manager, como productor o como contratista, debe de respetar ese proceso, debe de respetar que si hay un cambio o que si haya un crecimiento. Hay veces que el manager se vuelve peor que el artista, y entonces todo se vuelve inaccesible. Y te das cuenta, y yo creo que fue lo que pasó con el Lady Panda, de que pues yo no sé por qué todo el mundo lo amaba, y resultó mejor que se limpiara los besos, porque todos los fans decían, es que ya sabíamos que era así. Ajá, sí, lo leí yo en la mañana, no recuerdo en dónde, que decía, se le ha satanizado a Pepe Madero por lo que hizo, pero lo queremos porque ya sabemos que es así, bueno, pues si lo aguantan mamón, pues no se quejen, no se quejen, exactamente, pero, y muchos dicen, ay, es que por qué todos lo atacaron, lo atacamos todos los que estamos atrás. Yo creo que tú en tu Facebook, o nosotros que estamos dentro de la industria musical, ustedes dentro del medio, si tú ves que alguien critica masivamente a lo que hizo Pepe de Panda, es porque tu Facebook es de productores, empresarios, y relacionistas, porque nunca vas a tener un fan de la banda, como tal, ajá, y obviamente, pues, el que tiene, el que es médico, pues va a tener puros médicos, y el que es este, estudiante, pues va a tener a sus puros cuates, y entonces, es como dicen, no es que se magnifique, es de que, quien lleva, ahora sí que la batuta, para poder subir o bajar a alguien, es el que tiene el micrófono, en la mano, en el escritorio, o ahora ya en, en un sistema móvil, ¿no? Ajá. Pero no es de que uno lo sataniza, yo creo, no es que se le haya satanizado, sino que al final de cuentas, por mucha trayectoria que tiene, hasta los grandes dicen, yo me debo a mi público, si te debes a tu público, ¿por qué haces eso? Y si tú como público, pides un respeto, ¿cómo es posible, que te acostumbres, a que te traten mal? Y ya sabíamos que era así, bueno y luego, Pues yo creo que sí, lo tienen muy bien entendido, porque pues pasaron, muchas personas, ¿no? Y hubo hasta quien, pues nomás vengo por la firma, y no, no quiero disco, y se quedó el sacado de onda de, ah no quieres, darme un beso, que me voy a limpiar, Pero sí, volviendo a los managers, sí también, pues sean un, una piedrita en el zapato, algunos, ¿no? Porque también otros, saben su trabajo, que es promocionar a la banda, y están friegue, friegue, no en mala onda, ¿no? Sino que, oye, te pongo esta banda, hay que saber cómo fregar, ¿no? También, son como, hay muchos que son como, el perrito de los Looney Tunes, ¿no se acuerdan que salía uno grandotote? Ah, no, 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 oye, 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 y qué pasa, ¿no? O sea, como dicen, el que persevera alcanza, pero yo creo que está el perseverante, está el hostigante, ¿no? O sea, yo creo que, sí, como manager, puedes ofertar, pero también debes de ser consciente, a los alcances que puede tener tu banda, a la calidad que tu banda maneja en ese momento, para caer a un radio es muy difícil, a menos que tengas amigos, este, para, para, que pasen tu video, ya por lo menos, todos los canales especializados, ya hay un estándar, ya no, ya no es así de que, ah, lo grabé con mi iPhone en 4K, aunque traiga 4K, pues si no cumple con los estándares, no entra, ¿no? entonces, también como manager, uno debe de ser consciente, ¿no? Es como dicen, todas las mamás ven a sus hijos guapos, pero no los suban a Facebook, cuando estén recién nacidos, porque todo se parece, perdón, ay, perdón, ay, pero si tú, Sebastián, yo no tengo hijos, entonces te digo, todos, todos tenemos esa virtud, de que, todos creo que ya sabemos, que está bien, y que está mal, nosotros sabemos, que fomentamos, que no fomentamos, que queremos, que haya esas grandes avanzadas, como la regia, como la de Guadalajara, en esos grandes años, ahorita ya no hay, ahorita, todo suena lo mismo, dicen que todos quieren sonar a Zoe, con un poquito de reino, y unos tres pesos de enjambre, todos quieren sonar a Café Tacuba, y todos le quieren llamar experimental, y el claro ejemplo, dentro de las mujeres, todas quieren sonar a Natalia Lafourcada, ese épico meme, de la Natalia tatuada, Natalia gorda, no vamos a mencionar en Esquieneson, pero pues ya lo saben, y al final, al final, al final, al final, te das cuenta, que nosotros discutimos por ellos, y ellos solamente hacen, lo que saben hacer, en mayor o en menor medida, si se cuestiona mucho ahorita, a una Mon Laferte, si se cuestiona mucho, a una Carla Morrison, en su momento, a una Jimena Sarillana, pero al final de cuentas, creo que es tomar todo eso, que te echan en cara, o que te reclaman, o te achacan, para decir, me sirve, esto me sirve, esto no me sirve, y por ahí entro, porque las tres siguen, pareciéndose o no a Natalia, ahí sigue, y cada quien tiene su público, ¿no? Exactamente, y digo, yo creo que, eso es lo que nosotros queremos, lo poquito, lo mucho que pueda servir, como festival, ahorita, como festival socialmente responsable, que vamos a apoyar, a una institución, que apoya con, prótesis, para personas, que perdieron una extremidad, un brazo, una pierna, una mano, vamos a donar, 10 pesos, de cada boleto, nosotros como institución, y 10 pesos, que se le pidió a cada fan, y hasta eso, nos lo cuestionario, que si no era, que si no creímos, que estaba haciendo de moda, el estar haciendo, apoyos, o colgándonos, de asociaciones civiles, y le dije, créeme, que si tú lo hicieras, te sintieras a gusto contigo, ¿por qué? porque yo creo, que es lo que nos hace falta a todos, ver por el prójimo, que la música sea un plus, que un espectáculo, sea un plus, ¿por qué no ayudas? o sea, realizan ecofest, realizan, este, Werikutafest, realizan, lo que tú quieras, pero nos hace falta, esa conciencia, nos hace falta, el poder decir, y nos pasa, de que llegan chavos, y llegaron chavos, a comprar su boleto, el sábado, y, y no faltaba, yo te presto los 10 que te faltan, yo te pongo los 20, no hay bronca, págalo, yo te pago el pasaje, eso es, eso es, lo que, lo que nosotros tratamos de lograr, en todos los aspectos, del festival, nos decían, oye, y qué actividades paralelas, o qué es lo que ofrece, qué quieres que te ofrezca, si te estoy dando un boleto barato, si te estoy trayendo las bandas de moda, si te estoy dando la oportunidad, de que en conjunto, ayudemos a alguien que necesita, que nos estamos preocupando, por una buena producción, que estamos preocupándonos, en que no gastes, lo que estás acostumbrada, a pagar, y que pues, a muchos nos quedamos, hasta cortos, en la quincena, por ir a ver, porque pues, o sea, si somos productores, y como tú dices, a lo mejor muchos no pagamos, muchos sí, pero también tenemos gusto, también tenemos obligaciones, también muchos tenemos que llegar, y decir, o la lecho, me voy a ver enjambre, ¿no? O, y es válido, entonces, si sí haces esos sacrificios, también como público, que aceptes, que le des el respeto a todo, desde que abrimos, a las 11 de la mañana, y cerramos hasta las 12 de la noche, de que va a haber comida, de que va a haber bebida, de que va a haber buenas propuestas, de que va a haber transporte, de que es un buen lugar, de que vas a apoyar una buena causa, ¿qué más quieres, no? Y a un precio muy accesible. Y a un precio muy accesible, ¿no? Ahorita estamos en preventa, fase 2, 290, que son 270 pesos del boleto, más 10 pesos del cargo, más 10 pesos de la donación, el día, a esto es de lunes, hasta el viernes, y ya nada más están vendiendo los boletos, en la taquilla del Rodeo Santa Fe, y en la del Centro de Comisiones Tlanepantla, y el sábado, el boleto aumenta a 350 pesos, más 10 de cargo, más 10 de donación, 370 pesos, 15 bandas, en un solo lugar, con comida, bebida, transporte, y responsabilidad social. Exactamente. Señores, no sé qué más quieren, porque creo que es el primer festival, que los organizadores vienen a promocionarlo, y a explicar el evento, tan ampliamente, aparte, pues la plática se dio para abarcar otros temas, esperemos que con otros festivales, que eso sí se los copien, el buscar la seguridad y la comodidad del público, y aparte, creemos que no pedimos mucho, el apoyo a las bandas independientes mexicanas. Sí, y también que las grandes, a veces den un poquito, que se acuerden de cuando empezaron, sí tenemos, y creo que es respetable la evolución, como lo dije, y el crecimiento de cada proyecto, yo creo que también es importante que muchas bandas, de las grandes, también se enteren, de que la economía no está bien, de que la conciencia del país no está bien, de que cómo nos están manejando no está bien, yo prefiero, o preferiría, que me nublaran la vista con un arte, que con un partido de fútbol, yo lo preferiría, y yo creo que también como bandas, yo creo que, si hay tres o cuatro, que por alzar la voz las callan, que por alzar la voz, o por querer dignificar su lugar, o poder hablar por la gente, se les cierran las puertas, digo, hoy en día se cuestiona mucho a los medios de comunicación masivos, oficiales, pero también nosotros del lado de la industria, nos tenemos que dar cuenta que gracias a esos medios, conocemos a los que ahorita son los artistas de moda, o a los que nos inspiraron para poder hacer algo, pero que si necesitamos eso, un poquito más de flexibilidad de todos, por el que está de nuestro lado, por el que está arriba y por el que está abajo, y es lo que nosotros queremos con este festival, lo repito, la música no se crea ni se destruye, solo se comparte, como dicen, la música, si la música no le pertenece a nadie, las bandas tampoco, todos tenemos la libertad de asistir a donde queramos, de contratar a quien queramos, y pagar lo que queramos, si creemos que sea justo. Y aquí van a pagar muy poco. Estaría bien que invitaran a otros organizadores, digo, a fin de cuentas, todos somos humanos, y la gente a veces ve un cartel, pero no ve quién está atrás del cartel, ni por qué razones se está cobrando lo que está cobrando, ¿no? Mucha gente no sabe que a lo mejor se cobran 600 pesos, porque se tiene que sumar el venue, se tiene que sumar todo, y te resulta nada más para que ganes poquito, un boleto caro, y este, ni preguntan por qué, ¿no? entonces esa es la idea. No sé de dónde, pero hay una frase que dice aquí, gana uno, ganamos todos, ¿no? O sea, porque ganan las bandas, porque es una fuente de empleo, ganamos nosotros para que nos recomienden, y gana la gente, porque al final de cuentas va a haber algo que le gusta. Así es, pues, el lugar, fechas todas, digo, horarios todavía no hay mucho, ¿verdad? Los publicamos el día miércoles, a las 7, 8 de la noche, ahorita se están regalando 10 meet and grits, con enjambre, se van a regalar otros 5, el jueves o el viernes, sigue la preventa de aquí al viernes, en Rodeo Santa Fe y en Centro de Convenciones, en 290 pesos, incluido cargo y donación, el soundcheck de enjambre, bueno, el beneficio de la preventa 1, fue de que los primeros mil boletos, tenían acceso al soundcheck de enjambre, les agradecemos muchísimo, el que se hayan sumado, y en que nos hayan dado facilidades, para a lo mejor, para lo que otros organizadores, o otros seguidores, a lo mejor es poco, para muchos que puedan pagar 200 pesos, y ver desde antes de enjambre, pues yo creo que es mucho, y el viernes nos vamos con 350 pesos, más 20 de cargo, y bueno, 10 de cargo y 10 de donación, todo por 370 pesos, 12 horas de música continua, fotrox, bebida, buena música, buen audio, buena iluminación, seguridad, y pues lo único que les pedimos, que lleven es actitud. ¿Qué más quieren señores? ¿Qué más quieren? Toda la gente del norte quejándose, de que no hay buenos festivales, o que les queda muy lejos, y ahora que tienen uno bueno, parece que lo rechazan, ¿no? Pues esperemos que no sea así, nosotros, pues cuenten con, con el apoyo de Indy Mob, para, para la difusión. Muchísimas gracias, y pues también ustedes están invitados, obviamente, pues al productor VIP, ¿no? por dejarnos estas dos horas platicando. Estas dos horas platicando con, con Yoxan y con Israel López, señores, muchas gracias por haber venido, ha sido un honor poder platicar con ustedes, y si te vamos a hacer caso, vamos a invitar más organizadores, para que nos vengan a decir, por qué en ese, en ese precio, y qué ofrecen para el público, porque al fin y al cabo, músicos, medios, productores, lo que sea, no somos nada sin los que, nos escuchan, nos ven, y admiran a las bandas. Exacto, pero pues a veces, nadie, ni ellos, ni nosotros nos damos cuenta de eso, ¿no? Muchas gracias también, para que nos vayan a decir ahorita. Israel, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes, y gracias, y los esperamos el 2 de julio. Ahí nos veremos, Jorge Luis, muchas gracias por, venir a platicar. No, muchas gracias a ti por la invitación, digo, nos quedamos sin poder hablar del cine, pero, está muy buena la plática, ¿no? Sobre estos festivales, y los problemas que hay, ¿no? Avísenme. Avísenme. Bueno, estuvo mejor, creo que estuvo mejor esta plática, ¿no? O sea, nos resolvimos varias pequeñas dudas, y creo que el público estuvo más interesado, sobre qué pasa en esos tipos de festivales, ¿no? Así es, el cine también necesita su apoyo, pero ya lo trataremos en la siguiente emisión, ¿vienes? Claro, por supuesto, ahora sí llego. Ahora sí llegas. No, pues, nosotros les agradecemos que nos hayan escuchado, vayan al Jimmy the Music, para que vayan a disfrutar de un buen evento, y también le agradecemos al señor productor Fernando Alba, por habernos aguantado estas dos horas, a Verónica Serrano, y se ponen sus aplausos, a Verónica Serrano en la edición, Jorge Luis Salas, el reportero que se va a sufrir a los conciertos, va a ir a sufrir al festival, Rubén Reyes en la agenda, y las relaciones públicas, yo soy Sebastián Huerta, y los espero el próximo miércoles, en una emisión más, de Indy Mob, a través de Radio 13. Escucha Indy Mob, lunes, miércoles y viernes, a las 7 de la noche, solo por Radio 13. Gracias. Gracias.